Bueno, bueno, primero entramos en la clase, traemos a los alumnos, los reunimos y luego ya los matos. ¿Vieron? Aquí ya están todos reunidos. A la de tres, a la de dos y ¡pum! ¡Mueran, mueran, mueran! ¡Muertos! ¡Tomen, tomen! Primer vídeo del año 2017. Pues empezamos el año con buen pie, con Gender Simulator, que es un juego que ya quería jugar hace mucho tiempo, pero... Tuve un par de fallos y no pude jugarlo, pero ahora sí puedo. Cuidaros hasta el final del vídeo porque daré saludos a todos los que me estáis siguiendo, ¿vale? ¡Un besazo! Bueno, ahora tengo que hacer otra cosa. Espero no caerme al agua porque si me caigo se me quita la máscara. ¡Ey, muere! ¡Espérate, espérate! ¡A los dos! ¡Sí, de golpe! ¡Dos pájaros de un tiro! ¡Hostia, mi antigua amiga! Esta vez sí que no te escapas. Esta vez la vas a pagar, pero muy caro, ¿eh? Esto te pasa por haberme abandonado en mis... Y se escapó. Qué mala suerte. Bueno, ya me he duchado y ahora me he puesto la toalla. ¿Qué hay pánico? Mejor salgo, mejor salgo antes de que me pase algo. Oye, echamos una carrera. Vamos a ver quién gana. ¡Que estoy ganando! Bueno, bueno, me giro. ¡Hostia, que me gana! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que le gano, que le gano, que le gano! ¿Qué miras? Dios mío, cómo miras. ¿Qué miras, Senpai? ¡Senpai, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Oh, no me han visto! Es que soy tímida. ¡Hola! Podemos ser grandes amigos. Venid, vamos a jugar un juego. Venid, venid. Yo creo que podría jugar baloncesto, ¿vale? Voy a coger la pelota de baloncesto. Ahí está. Bien, ahora sí voy a jugar con mis amigos. A ver qué tal. Seguro que son buena gente. La lanzo y... ¿Pero qué les pasa? Mira, voy a jugar baloncesto yo solita. Casi es mucho mejor y me la paso bomba. Segundo intento. A la tercera. A la tercera es la vencida, vamos. Agarra la pelota. Venga, prepárate y... ¡Gol! Espera, espera. Tira y... ¡Encesto! No, no, esa no es. Yo creo que tengo que acercarme un poco más. No, sí, sí, sí. Más acerc... ¡Ay, ay! Y encesto. Bien. Ahora toca un gol. Vamos, 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 vamos. Que la marcas. Vamos, vamos, vamos. ¡Y gol! Voy a prepararme para ir a la escuela. ¿Me he visto? Ahora me pongo mi mascarilla. Sinceramente, esta mascarilla se parece mucho a la cabeza de un Gengar. Pero bueno. Ah, por cierto. Si algunos se preguntan por qué no hay chiste, es porque ya se ha acabado. Ya no volverá a hacer más chistes. Este 2017 será, vamos, sin chistes. No contaré ni uno, vamos. Agarro el hacha. Y a ver qué puedo hacer con ella. Es dos. Una fue un... Maté a... Esta que es del teatro. Bueno, bueno. Viajando me encuentro con esta. Es un columpio. ¡Qué bonito, columpio! Creo que esa es una resbaladita. El columpio es este. ¡Qué bien, qué bonito! Bueno, bueno. Ahora voy a viajar. Voy a visitar el teatro por completo. Pues está muy grande y muy realista. Yo me recuerdo esto a GTA V. Pero ya está. Acabé con el primero. ¡Qué suerte! Hostia, que me viene a pegar. Mira, con el bate. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Pero ya no eres tan machito, eh. A ver qué falta. Faltan esos dos. Que ahora los maté. Ahora, ahora, ahora. ¡Ahora! Mis polvos mágicos. Los maté de un polvazo, fíjate. Voy a ver qué pasa cuando no hay maestra. Ok, ya acabé con ella. Y los alumnos... ¡Hostia! ¡Nuestra maestra! Pues nos vamos. ¡Tú no! Lo maté. Y lo que no entiendo es por qué está todavía esta chica si la maestra ya no está. Que la maestra ya no está, puedes irte. Recreo. ¡Disfruta de la vida! Bueno, en el infierno. Un saludo para Rocío Roa, LeoXer23, Vicky JerryYT, Abdelaziza Craimi, Carlos Juan Hernández, Senpai Yamada, Pancho Canelo, Ekha Gameplays, Diego Rojo, Martín Soler, Untime Abraham y por cierto, gracias a Senpai Yamada por hacerme la idea de grabar este juego. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.